Hola, soy María Oliver y soy comitente del proyecto Concomitentes dentro del cual hemos planteado el Diversorium como proyecto. Verónica Valentini se puso en contacto con la Oficina de Vida Independiente y a partir de ahí empezamos a pensar qué queríamos proponer o qué podíamos proponer como proyecto social o artístico social. A la OBI y a la gente que tenemos diversidad funcional nos interesa especialmente romper las barreras con las que nos enfrentamos en el día a día y sobre todo salir de la discriminación a la que se nos somete por distintas causas y especialmente jugar con las posibilidades del ocio y la cultura para abrir ese imaginario o esas barreras visibles y no tan visibles. Y por eso planteamos un cabaret porque el cabaret es una forma muy mestiza dentro del arte, muy canalla, donde siempre se ha juntado gente de todo tipo. Y bueno, ahí empezamos a proponer nombres, Verónica los fue localizando, ella propuso otros, ella propuso otros y así entre todos hemos llegado hasta aquí, hasta el Diversorium. En adelante, bueno, ojalá esto vaya creciendo y mutando y abriéndose a todo aquel, aquella, aquelle que quiera aportar y a mí personalmente me haría mucha ilusión que se extendiera al territorio. Que no se quedara solo en Barcelona y que, bueno, fuera más allá. Pero bueno, de momento vamos con los cuatro que tenemos aquí y veremos. El objetivo es juntarnos y pasarlo bien. Y en ese juntarnos está todo, toda la potencia, porque todo está dispuesto para que vivamos en espacios segregados por distintas causas. Ya el hecho de juntarnos para mí tiene todo el sentido. Si además en ese juntarnos se plantea ya desde los artistas que se proponen que sean lo más diversos posibles, entonces es objetivo cumplido, ¿no? O sea, que es la diversidad dentro de la diversidad. Pero juntarnos significa juntarnos todos, todas y todes, hábiles, inhábiles, discapacitados, trans, todo el mundo, la gente. Y que nos conozcamos en una situación de ocio y de compartir momentos de alegría. Gracias. 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 Gracias.